¡Suscríbete! ...que fue acusado de ser responsable de la muerte de cientos de judíos. Roberto Cox viajó a Vareloche para conocer la historia de los nazis que ahí vivieron y mostrarnos los vestigios que aún persisten en esa ciudad. La ha creado como una especie de querer saber más, de un poco una fantasía. Es una zona muy bella, un paisaje muy similar a la Bavaria. Es un lugar muy parecido al que algunos nazis, en particular la jerarquía, gustaba de disfrutar en su país. Turísticamente creo que hasta nos conviene, si vamos al caso, porque hay tanta gente que quiere venir a ver si es cierto o no es cierto. Yo sé y sé dónde vivió Mengele, por ejemplo. Y estuve con Eichmann, Mercedes Benz, eso sí. Pero Hitler, tiene que decir una abuela. Llegamos al lago Nahuel Huapí en plena Patagonia Argentina. En Villa La Angostura tomamos una lancha rumbo a Bahía Inalco. Rodeado de imponentes paisajes, nos dirigimos al lugar que despierta controversias en los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial. La historia oficial indica que el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su mujer Eva Braun. Completamente rodeados en su búnker en Berlín, el líder nazi se quitó la vida cuando la rendición alemana era inminente. La voluntad del Führer era que incineren su cuerpo, una orden que habrían llevado a cabo sus más cercanos. De ahí en más creció el mito. Murió realmente el jerarca, agobiado por el fracaso de su ejército. Los soviéticos finalmente tomaron el control de la ciudad, provocando la fuga de miles de militares germanos. Una huida, para algunos, protagonizada por el mismo Hitler. Un escape con destino a Argentina. En el momento en que llegan los nazis a la Argentina, el hombre fuerte del gobierno es Perón. Si bien no es presidente, el presidente era el general Farrell, el hombre fuerte del gobierno era Perón. Perón forma una secta militar que se llama el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que son pro-nazis y que efectivamente permiten que los nazis lleguen y le dan refugio en Argentina. Abel Bastia es periodista de Buenos Aires, radicado en Bariloche. Ha escrito siete libros sobre la llegada de nazis a la Patagonia Argentina. En ellos plantea que el mismo Hitler pasó cerca de cinco años en la zona. Con archivos desclasificados por el FBI, Bastia asegura que el líder nazi vivió acá. Algunas versiones señalan que en esta casa habría vivido Adolf Hitler tras escaparse después de la Segunda Guerra Mundial en submarino. Hoy este lugar está a la venta con evidentes signos de abandono. En este mismo lugar, el ex-jerarca nazi habría recibido al general Perón para fugarse años después a Paraguay. Bueno, él es un muerto en vida, así que por un lado es obvio que no puede aparecer públicamente identificándose como Hitler. Tiene una apariencia distinta, no tiene bigotitos, está pelado. Su psique funciona bien junto con Eva Braun, que era una mujer mucho más joven que lo acompaña. Así que en esos primeros años, él trata de pasar desapercibido, lo que logra por el lugar que elige para vivir. Este era el cuarto supuestamente de Hitler, uno de los cuartos más grandes que tiene la casa. Y queda, tiene toda la vista al lago. Quique es guía de pesca en Villa La Angostura. A menudo los turistas lo contratan para llegar hasta Bahía Inalco a conocer la supuesta casa de Hitler. Una vez me contrató un señor, un polaco, para venir a sacar un par de fotos acá, que estaba haciendo una película con respecto a Hitler, y me venía mostrando en la embarcación unos planos de la casa que tenía Hitler en Alemania, muy parecidas, idénticos, los planos. No existen fotos que comprueben la permanencia de Hitler en este lugar, solo testimonios de lugareños que alguna vez se cruzaron con quien solo habían visto en los diarios. Y después hay otra historia de una señora húngara de acá de Villa La Angostura, que la señora era modista. Entonces la contrataron que venga acá a hacer un traje, y cuando ella viene a tomar las medidas, bueno, se da cuenta que es Hitler, y en su cara se nota que ella se da cuenta. Entonces los custodios, dice que la rodearon ocho custodios, y le dijeron que si ella llegaba a abrir la boca, le motaban a toda la familia, al marido, a los hijos, a los nietos, al perro, al gato. El mero hecho de saber que Hitler pudo haber vivido a menos de 50 kilómetros del lugar donde yo hoy vivo, me resulta terrible, ¿entendés?, de digerir. Y va manteniendo con el transcurso del tiempo reuniones con determinada elite de la sociedad argentina, con militares, con sus camaradas con quienes vuelve a juntarse, y siempre está muy cerca el doctor Mengele, que lo va a atender un par de veces. Mengele vive en Bariloche, saca registro de conducir en la municipalidad de Bariloche. De Hitler pasamos a Josef Mengele. Una de las figuras más controvertidas del nazismo logró huir a Argentina, donde vivió varios años en Buenos Aires, y tuvo también un paso por la Patagonia. El médico alemán que seleccionaba a las víctimas en los campos de concentración y realizaba sanguinarios experimentos con humanos, mantuvo reuniones con otros nazis en esta casa de Bariloche. La misma que años más tarde, Odette Dabb compraría sin conocer sobre su pasado. Nosotros desde el 70 hasta hace dos años atrás, en que vendimos la casa, esa fue nuestra. Y quedé muy impresionada de pensar que Mengele había estado alojado ahí, ¿no? Sí, el ángel de la muerte, ¿sí? Es el médico que hacía los experimentos más espantosos en Auschwitz. Realmente, un tipo terrible, terrible, terrible. El suegro de Odette fue cónsul alemán en Bariloche. Desde muy joven, esta mujer de 84 años se codió con la colonia germana de la zona. Conoció incluso a Eric Priebke, protagonista del caso más emblemático de un nazi capturado en el sur argentino. Yo lo conocí muchísimo. Priebke era un hombre público. Era un hombre que trabajaba en la comisión de la escuela alemana, la comisión directiva. Él tenía una pequeña flambrería. El único juzgado fue el capitán de las SS nazi, quien llevaba una vida tranquila en Bariloche, sin levantar sospechas sobre su rol en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me dice que fue a misa hoy? Sí, fuimos a misa. Una entrevista terminó por delatar su paradero y quién verdaderamente era el hombre que vivía tranquilamente en Bariloche. Horas después, Priebke fue detenido y luego extraditado a Italia, donde fue condenado a cadena perpetua. Murió a los 100 años en octubre de 2013 en Roma, cumpliendo arresto domiciliario. Tanto Alemania como Argentina rechazaron recibir sus prestos. Yo creo que él creía que ya no debía nada, que ya todo había prescripto. O su absoluta omnipotencia le hacía creer que no había prescripto, pero que a él no le iba a pasar nada. En Bariloche, cuando llegamos a grabar la casa de Eric Priebke, nos encontramos con este personaje, quien después de algunos segundos terminó por reconocer quién era verdaderamente. ¿Y vio lo que pasó en Buenos Aires? ¿Que aparecieron medallas después de tantos miles de años? Claro. Sí, 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 sí. ¿Y acá cómo fue? No, yo le mentí, yo vivo acá. ¿Habéis vivido ahora? Sí, sí, sí. Yo soy el hijo de... ¿De Eric? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Jorge Priebke, hijo de Eric, a sus 74 años vive jubilado en Bariloche, donde recuerda con melancolía a su padre. Siempre cuando me faltaba un mango, o sea, un peso, siempre le pedía a él, ¿viste? Sí. No era un buen hombre, ¿eh? No era. Asegura que su padre fue sentenciado injustamente por la masacre de las fosas arbiatinas, y hasta el día de hoy desconoce dónde fueron a parar sus restos. Porque te voy a decir una cosa, como él era el único que quedó viviendo, entonces tenía que culpar a alguien, ¿viste? Con el correr de los minutos, Jorge nos invita a pasar a su casa. Está dispuesto a seguir hablando sobre el rol de su padre en la guerra, más tranquilos en la intimidad de su hogar. Y la guerra hacía oficial de enlace, digamos, así con el Vaticano, cuando venían Mussolini y Hitler, se encontraban así en el traductor. ¿Su padre compartía la idea de Hitler de terminar con los judíos en el mundo? No, mi papá me parece que no compartía esa línea, no, no, no. No. Jorge desenmarca a su padre de la ideología que buscaba terminar con los judíos en el mundo. Sin embargo, llama la atención su postura frente al holocausto. ¿Usted cree que el holocausto no existió? Miti, Miti. Yo diría Miti, Miti. Si me escuchan, me matan. Vas preso en Alemania. Usted me dice que cuando es Miti, Miti, el holocausto. ¿A qué se refiere con Miti, Miti? ¿Qué parte existió y qué parte no existió? Para no ofender a nadie, ¿viste? Con eso quiero decir. No quiero ofender a nadie, ni los muertos, ni los muertos. Y dile, ¿cómo era eso del gas? ¿El gas en el campo de concentración no era desinfectante? Mientras Prip, que vivió varios años en Bariloche, prácticamente en el anonimato, junto a varios otros nazis, hubo quienes llegaron amparados por las autoridades de la época para realizar labores oficiales. Una de ellas fue la de poner en marcha un plan nuclear secreto, oculto en una de las islas frente a Bariloche. En 1948, el científico austríaco Ronald Richter le presentó al entonces presidente Juan Domingo Perón un proyecto para desarrollar fusión nuclear controlada, algo jamás visto en ningún laboratorio del mundo. El lugar elegido fue esta isla Huemul, en el lago Nahuel Huapí, donde la iniciativa duró pocos años. En 1952 fue considerada inviable. El presidente Perón estaba muy entusiasmado en conseguir una fuente inagotable de energía y confió en Richter y los científicos alemanes que vendrían junto a él. Se trabaja en un proyecto atómico y en otros, posiblemente relacionados al desarrollo de determinadas armas y determinado tipo de tecnología de avanzada. El proyecto formaba parte de los gastos reservados del gobierno. De esta manera, el enorme presupuesto fue destinado para construir laboratorios y un reactor nuclear. Dice que va a desarrollar la fusión nuclear en la isla, deciden que el lugar tiene que ser la isla Huemul. Entonces se maneja todo un top secret es esto, se maneja directamente con Perón. Entonces nuestros científicos argentinos estaban sumamente molestos porque este hombre jamás les compartió la información. Al poco andar, científicos argentinos terminaron por demostrar la inviabilidad del proyecto. En 1952, las construcciones fueron abandonadas. Hoy es posible acceder a la isla en lancha y encontrar las instalaciones destruidas por la vegetación y las inclemencias del clima. Bariloche hoy guarda recuerdos de su pasado nazi camuflados en la ola de turistas que llegan a disfrutar de la belleza de su lago y la nieve. La mayoría de sus protagonistas ya no deambula por las calles de la ciudad, siendo de estas historias resabios que dejó la Segunda Guerra Mundial. ¡Suscríbete al canal!